Hola amigos como están, bienvenidos. Hoy les contaré de cómo ha sido que Yildiz ahora vive con Ender. Sin duda alguna Ender ha sido un pilar fundamental en este momento en la vida de Yildiz. Yildiz ha contado con toda la ayuda de Ender debido a que Ender ha sido la única que le ha tendido la mano debido a los grandes problemas e inconvenientes que ha desarrollado Yildiz a lo largo de esta historia. En este momento lo único que hace Ender es poder querer estar al lado de Yildiz porque necesitan sacar del camino a Sajika. ¿Y quién sería la apropiada para hacerlo? Yildiz. Pues en este momento tiene toda la atención de Halit puesta sobre ella. A lo que podemos ver que sin duda alguna esto ha hecho que ella tenga una ventaja sobre Sajika. Mientras que esto pasaba y Yildiz después de la reunión que tuvieron de la sincursición de Halit Kahn, lo que hemos podido ver es que Yildiz aprovechó ese momento para pedirle el divorcio a Halit. Debido a que Yildiz aseguraba de que ella lo único que quería era divorciarse en este momento de Halit. El momento en que ella regresó para vivir sus últimos días de embarazo en la casa de Halit fueron los peores momentos de todos, pues realmente fue tratada de forma bastante mala y brusca. Mientras que Yildiz le había entregado el divorcio a Halit y Halit ni siquiera podía concebir la idea de que por primera vez hubiera alguien que le estuviera pidiendo el divorcio, pues sencillamente lo que hemos podido ver de Yildiz es que Yildiz ya no le importaba prácticamente nada. Lo único que quería era hacer su vida tranquila y en paz al lado de su hijo Halit Kahn. A lo que hemos podido ver, que sin duda alguna para Halit esto fue uno de los golpes más bajos que pudo haber recibido y al parecer no le gustó para nada, pero había un inconveniente. Vemos que Zajika había estado controlando la situación para hacerle creer a Halit de que Yildiz tenía una relación con Emir. En este momento Zajika utilizando este método, sin duda alguna a Halit lo único que le da es una ventaja. Halit quería alegar esto para poder obtener la custodia de Halit Kahn. Alegaría de que Yildiz vive en la casa de un hombre soltero y que podría estar teniendo una relación con él estando casada. Aún sin ver su falla, donde él también vive ya con su prometida estando casado. Pero sin duda alguna, pues Ender, que es una mujer bastante astuta y que al parecer sabe cómo jugaría Zajika, ha advertido a lo que le ha pasado, pero también Kaya, quien ha sido el abogado en este momento de Yildiz para procesar el tema del divorcio. Yildiz le había asegurado a él que realmente quería divorciarse de Halit. Así que Kaya le dijo a Yildiz que tenía que buscar un nuevo lugar donde mudarse, pues realmente en la corte no le iba a funcionar de que dijeran de que ella vivía con un hombre soltero en un departamento. A lo que esto ha llevado a que Yildiz busque un lugar donde vivir y sin duda alguna el mejor lugar sería la casa de Ender provisionalmente. Así que Yildiz se encargó de hablar con Ender y de pedirle posada en su casa por el tiempo que ella se fuera a separar de Halit y que ella le tocara su parte de la separación, pero sin duda el tiempo va corriendo y Halit no ha decidido separarse de Yildiz. Yildiz sigue viviendo en la casa de Ender y Ender sin duda alguna, que ha sido una mujer a la cual le ha gustado mantenerse más bien alejada de toda la situación con Yildiz, ha tenido que doblegarse y aceptar que Yildiz y su madre y el pequeño Halit Khan se muden a su casa por el bien de ellos, pues lo que estaban haciendo y provocando en Halit era una presión bastante fuerte como para que éste tomara una decisión sobre si no le importaría crecer sin su hijo. A lo que hemos podido ver que Halit ha reaccionado tal cual a lo que ha hecho Ender, pues sin duda alguna han evitado de que éste siga pensando de que Emir y Yildiz tienen una relación. En esta oportunidad al parecer los planes de Sajika no han funcionado en lo absoluto. Hemos podido ver que Sajika a pesar de todo quiere seguir molestando la vida de Yildiz y en esta oportunidad aún sabiendo de que ella es quien se quiere separar de Halit, Sajika sigue molestando y haciendo cosas. En esta oportunidad también habló con Emir para que él recibiera en su casa a Yildiz mientras que estuviera solo. Pues seguidamente allí le había comentado algo Sajika a él para que pudiera citar a Yildiz y con esto probarle a su padre que realmente ella tiene una relación con Emir. A lo que hemos podido ver que sin duda alguna el plan de Sajika ha realmente desmayecido. Debido a que a pesar de que Sajika haya hablado con Emir y éste le había dicho que no podía decir absolutamente nada, Emir no pudo contenerse y le contó a Kaner sobre lo que ella le había planteado. Llevar a Yildiz a su casa a solas pues realmente pensó que sería tan ilusa de que iría sola pero realmente no fue así. Lo que hemos podido ver es que Yildiz había preparado todo con Enter para encontrarse en la casa de Emir y también llevar tanto a los hijos de Jalit como lo es Sera y como lo es Leila y también Ireya. A lo que hemos podido presenciar que sin duda alguna pues después de esto que ha sucedido realmente y que le han comprobado a Jalit de que Emir y Yildiz no tienen una relación ha sido bastante importante. Pero sin duda Ender lo único que desea en este momento más que nada es que realmente Yildiz pueda conseguir un espacio donde vivir y puedan sacar del camino completamente a Sajika. Debido a que Sajika realmente ha traído muchos problemas y muchos inconvenientes en la vida de Jalit así este no se quiera dar cuenta pero realmente ahora que el bebé está tan pequeño y seguir diciendo cosas como que Yildiz tenía una relación con Emir realmente fue algo fuera de contexto totalmente. Y Ender ha tenido que batallar contra todo eso debido a que ella sabe perfectamente cómo pide los divorcios Jalit. A lo que ella le ha advertido a Yildiz para que Yildiz pueda estar atenta a todas estas situaciones. Así con esto finalizamos. Adiós.